Hola, hola mis afortunados, afortunadas, nuevamente vamos a rascarle a estos tres tiquecitos de 10 dolaritos y los números son 22, 21 y 16, así es que vamos a ver cómo andamos son del mismo ticket pero de diferente libro, así es que vamos a ver y aquí tenemos que buscar la bolsita 5X, 10X o Win, así es que vamos a ver cómo andamos con Calimán y los números son 13, 24, 4, 36 y 23 por los poderes de Calimán, que nos salga un símbolo 7, 30, 22, 19, 3, 16, 28, 27, 32, el 1, el 20, 38, 24 aquí está el primer numerito, 24, ok, llevamos 1, 22, el 6, 39, otro numerito, 17, el 12, 26 y 31 así es que en el número 22 nos salió el 24 vamos a ver si nos sorprende y si nos sorprendió porque nos dio 200 dolaritos ya se armó ahora sí, ahora sí vamos a llenar el tanque de gasolina ok, el 22 nos salió el 24 con 200 dolaritos aquí está, ok, muy buenos, ok, de los 10 videos que llevamos creo que este es el que hemos ganado más así es que 200 dolaritos en el 22 0 y va 1 muy, pero muy bueno ahora vamos con el 21 vamos a ver ya se armó y aquí son, los números ganadores son 26, 12, 39 y 33 ahora sí, ya se armó por los poderes de Calimán que nos salga un símbolo 9, 17, 16, 34, el 1, el 8, 14, 40, el 2, el 11, 19, 26, 22, 29, 27, 38, 23, el 3, el 3, 32 y 31 ok, en el 21 no nos dio nada de nada pero llevamos uno bueno, muy bueno y este es el número 16 y vamos a ver si nos sorprende los números son 23, 39, 3, 4 y 18 vamos Calimán 1, 24, 21, 26, el 20, 14, 12, 32, 36, 17, 22, 33, 28, el 2, 37, vamos Calimán 38, 29, 16, 34, y 7 oh, oh, bueno dos malos, el 21 y el 16 nada de nada pero en el 22 ahí están 200 dolaritos órale pues mis afortunados, afortunadas hasta el próximo video dolaritos 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 ¡Gracias!